una canoa que iba cargada con arena y china naufragó se hundió aquí en el sector del barrio la esmeralda afortunadamente los dos ocupantes salieron ilesos pero la canoa se hundió totalmente y eso que el río tiene un bajo caudal las pérdidas son económicas porque se mojó el motor con que ellas se movilizan que lo mueve el motor fuera de borda entonces le hacemos un llamado al inspector fluvial que controle que cumplan con las disposiciones fluviales para que estas canoas utilicen una bandera utilicen una corneta o pito ya que muchas veces pasan a toda velocidad y pueden impactar los planchones que hay en el río sino aquí en montería no se hundió la la canoa tropezó con el premio y se hundió pero es que el problema es que desde hace tiempo le hemos venido diciendo a los encargados a la fluvial creo que la encargada de que esas canoas deben de traer una bandera o un pito algo que suene cuando la corneta por lo menos cuando venga bajando porque parecen un submarino uno no los alcanza de bien y que vienen a cuatro dedos de arriba del agua no se ven fuera de eso el planchón trae niños trae gente que no sabe nadar los areneros saben nada la canoa no trae sino arena entonces ellos no tienen ningún peligro en peligro de esos que viene el planchón como ellos no tienen y creo que deben cargar una bandera y no la cargan o deben de entender una corneta algo que le avise al planchón porque sinceramente no se ven ellos van a estar prácticamente por debajo del agua 4 de hoy lo que sale de la canoa porque también creo que eso no es la medida son 15 60 llamado le hace ustedes al impertón fluvial haramos y que hace tiempo se ha venido anuncios comentando eso acá en el río que los problemas tienen un planchón con ellos porque siempre ha habido pelea hasta machete se han sacado por eso porque el planchonero a veces no se da cuenta de que la cama viene porque viene muy por debajo del agua viene hay un reglamento que son 15 centímetros creo que son 15 centímetros y ellos solamente manejan unos 48 centímetros y fuera muy manso fuera de eso ellos traen motor fuera de borda claro que pueden dejar de frenar eso no tiene ningún freno no puede andar así en el río en que se acerera medio de transporte exacto no se no tiene con que frenar o reversar o alguna cosa no puede o sea una lancha tiene el voltea el motor y el reverse y es un freno y el freno ellos no tienen eso no manejan eso